El Espíritu Santo Hortensia vino a este lugar con anteojos porque necesitaba para poder ver. Ya no los tiene, puede leer sin anteojos. ¿Qué sucedió? Sin anteojos, bueno, me sentí un calor en los ojos cuando estaban orando. Me desplomé y cuando me levanté, veo todo claro. Siempre andaba así, viste, quejándome de la espalda todo. Pero sentí cuando el Señor me hizo, me desplomé de la espalda. Y se fue el dolor. Y se fue el dolor. Sentí que se me movían los huesos. Me empecé a mover para un costado y de repente se me fue todo el dolor. El problema que yo tenía desde muy pequeño es que en el pie izquierdo tenía pie plano y no podía hacer muchas cosas como jugar al fútbol o me cansaba muy rápido. Y cuando vos comenzabas a orar sobre las articulaciones, yo sentía que en el pie izquierdo un montón de cosas se me empezaban a pasar, la articulación se me empezaba a acomodar. Y si queremos que su gloria se manifieste, que su lluvia descienda, tenemos que decirle, Señor, yo estoy dispuesto a ofrecerte mi cuerpo a Ti. Y solo a Ti. No a un ídolo, no a una religión, a Ti, Jesús. Señor, ofrecerte mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Yo estoy dispuesto a cambiar, a arrepentirme genuinamente de mis pecados, de tomar una decisión de cambiar. Si yo estoy dispuesto a perdonar a los demás. Y Señor, te lo ofrezco todo a Ti. Yo sentía el fuego y parecía que algo se me pasaba así en mi mano, todo un calor y todo hasta acá. Ahora ves clarito. Sí. Veo allá que dice, Semana de Santificación. En su espalda dos quistes palpables, ya no están los quistes para la gloria del Dios. Y sentía que la mano de Jesús me estaba poniendo la mano Él. Él me la ponía. Y el Señor me sanó del ardor en las articulaciones, de la artrosis de la espalda, de las rodillas. Yo estuve perdón del corazón y tenía que caminar y a veces no podía caminar muchas cuadras porque me dolían los tobillos y no me duele más nada. Siento todo un fuego de los pies que me camino, pero no me duele la espalda. Puedo hacer todo lo que no hacía, no me podía agachar. A ver, agáchate. Nada de dolor. No. Y si nosotros nos humillamos y buscamos la santificación, Dios va a abrir los cielos sobre toda la Argentina y Él va a descender con lluvia abundante a tal punto que las personas van a comenzar a sentir la presencia de Dios en tu trabajo, en tu escuela, en las calles, dondequiera que vayan, la presencia manifiesta de Dios se va a hacer ver. En Buenos Aires, Argentina, Jesucristo es el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!